¡Wow! Terminé día de prensa. Estoy... Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Thalía, esposa de Tommy Motola, sorprende a todos al aparecer así. La cantante Thalía, de 51 años, es una de las voces más reconocidas del habla hispana y su música atraviesa a varias generaciones que la siguen de cerca. La esposa del magnate Tommy Motola está lejos de su retiro y de forma permanente produce nuevas canciones y contenido para sus fans. Thalía es muy activa en las redes sociales y por aquel medio mantiene contacto permanente con sus fans. Tan solo en Instagram, la cantante acumula más de 20 millones de seguidores de todas las latitudes que están al pendiente de sus movimientos y que se suman a sus desafíos y consignas en la red social. Para ello, Thalía comparte fotos de sus mejores posados y looks, ya que también es un referente de la moda y tendencias debido a su buen gusto para vestir. Pero de vez en cuando, la actriz deja ver algo de su intimidad familiar con sus hijos Sabrina y Mateo, producto de su relación con el empresario Tommy Motola. Ahora, la también actriz Thalía sorprende a sus fans con una feliz noticia, luciendo un increíble vestuario combinando a la perfección con su larga capa de tul color rosa chicle. Estamos celebrando mi disco valiente, Platino en México, ¡qué gran sorpresa! Este álbum ha logrado cosas impresionantes, me dio uno de mis videos más vistos, es de mi disco más escuchado en plataformas digitales, uno de mis singles más certificado en USA, escribió Thalía. Los videos de los sencillos oficiales sobrepasaron los 100 millones de vistas y ahora alcanzó Platino en mi patria y USA. Este álbum arrasó con todo. ¿Cuál es tu rola favorita de valiente? Cuéntame. Finalizó Thalía que combinó este look con cabello suelto, delicado maquillaje y zapatos de plataforma. La cantante Thalía apareció en las escaleras de su casa con una gran sonrisa. En los comentarios podemos leer, fue con el álbum que pude tener una foto contigo por primera vez en mi vida. Varias mami. Tú me sientas también, corazón valiente, por amor al arte, allí es literalmente un álbum icónico. Hermosa, bella, linda, esa sonrisa que nos debilita a todos. Gracias por valiente, un gran disco. Perdí la cuenta de cuántas veces lo escuché. Amo todas, pero mi favorita es corazón valiente. Felicidades, mi canción favorita es lento y vamos, órale. Falta que te entreguen los respectivos reconocimientos de parte de Sony Music México. Sony Music Latín. Definitivamente, todos tus discos son increíbles. Valiente, me acompañó a resurgir de las cenizas cuando mi vida estaba hecha añicos. Sacó el valiente que llevo por dentro y por fuera como un fénix. Mi rola favorita es todavía te quiero. Son algunos de los comentarios que recibió dicha publicación. ¿Y tú qué opinas de esta canción? ¿A ti te gusta? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.